La familia Sonsonateca celebró el inicio oficial de la Navidad. Cientos de personas disfrutaron de este tradicional desfile organizado por la municipalidad y empresarios locales. Este componente viene a darle una sobredimensión a este desfile porque hay más participación del sector privado, de instituciones que vienen a ponerle el toque alegre. Este desfile despierta la alegría de todos los Sonsonatecos que se deleitaron viendo las diferentes carrozas. Bueno pues me parece una actividad bastante bonita, bastante organizada y me parece muy bonito que Sonsonatecuente con todo ese apoyo cada diciembre. Está bonito. ¿Qué es lo que más le gusta? Todo. Divertirse para los niños, para uno. Coloridos globos, personajes de caricaturas y de la mitología salvadoreña alegraron el entorno. A la celebración se unieron nuestros colegas de Telemaz. Es por cuarta vez que desarrollamos este gran desfile navideño y ahora pues hemos decidido alargarlo un poquito más. Antes lo desarrollábamos de la 14 hacia el parque. Hoy vamos desde aquí, desde la colonia hasta llegar a la mega plaza, recorriendo todo lo que es la parte del parque, frente a Catedral. La participación de Telemaz es casi una tradición en Sonsonate y muchas familias la esperan con anticipación. Claro que sí, ya se volvió casi una tradición el desfile de Telemaz. Prácticamente toda la gente está como esperando en estas fechas este gran desfile. Además traemos a Santa, traemos a Mickey Mouse, todos los personajes de Walt Disney que van desfilando. Entonces ya la gente lo espera. Pequeños y grandes disfrutaron de este mágico desfile organizado cada año por la municipalidad y empresarios de Sonsonate. Con imágenes de Jaime Gómez informó Luis Banegas, ATV Noticias.